Roberto Romano. ¡Venga! Gracias por todo, gracias por todo. Se desató un verdadero aguacero, es más, hasta granizo está cayendo dentro de la casa de los famosos. ¿Tú sabes qué es? El huracán Machado. No le gustó nada que a Roberto saliera de la casa, de verdad que, qué cosa, en el momento fue como de película. Por la reacción de Alicia, así es el huracán Machado. Bueno, ahora sí, llegó el momento de recibir al séptimo eliminado de la casa de los famosos, quien se enfrentó a una votación histórica, una votación extremadamente pareja. Aquí en el estudio, Roberto Romano. ¡Yeah! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Aido? ¡Qué placer! ¡Qué gusto por ti! Igualmente, Roberto. ¿No te mojaste con el huracán Machado? Sí, me mojé tantito, tantito. Ya te sentí. Gran jugador, mi querido Roberto. Roberto, mira lo que provocó tu salida. Ahí, lleno de granizo todo. Oye, no había granizado así todos estos días. No, nunca, nunca había granizado así. Oye, Roberto, estuviste 49 días en la casa de los famosos. Casualmente la misma cantidad que yo estuve cuando participé. ¡Qué cosa! Señor, 49 días. Y con 49%. Exactamente. Es tu número de la suerte, cómprala, loto. Ya, ya está. Oye, pues 49 días que te disfrutamos definitivamente. Tu participación dentro de la casa de los famosos dio siempre mucho de qué hablar. Eres alguien que definitivamente vamos a extrañar. Pero hablando de 49, voltea. Mira esto. Vea cómo quedaron los resultados. ¡Au! ¡Qué reñida estaba la competencia entre tú y Verónica! Sí, votación histórica. 49 días, 49%. Muy bien, muy bien. 49. Vamos a comenzar, ya que te tenemos aquí, recordando tus mejores momentos. Hubo momentos de mucha felicidad, momentos un poco turbios, pero pues lo que dejaste en la casa definitivamente es para la historia. Aquí están, un resumen de estos 49 días. Bueno, ¿cómo entras? Ahí está. ¿Cómo estás? ¡Qué bien, mi hermano! Hermano, ¿cómo estamos? Hermano, ¿cómo estás? Soy Roberto Romano, soy actor. Yo hace poco me iba a casar. Felicidades. 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 el día de hoy? Roberto. Roberto Romano se convierte en el líder de la casa por esta semana. Son lentejas, güey. En el reglamento está prohibido compartir con los demás por quién va a votar cada uno de ustedes. Esto se llama complot. No vuelvo a romperme o a saltarme una regla. Me duele un p*** todo esto porque digo, güey, qué p***, güey, qué p***. Me salió mal, güey. Perdón, güey. Me dijo que estás esperando y no es mío, ¿verdad? Es mío. Así se recibe a un líder. Te llaman las seis... Te llaman las seis... Te llaman las seis... Aunque estés nalgado, está bueno. Aunque estés nalgado, está bueno el muchacho. No estés nalgado. ¡Bravo, Roberto! ¡Bravo, Roberto! ¡El cariño del público! ¡Bravo, Roberto! ¡Ay! Sobre todo bonitas, ¿no? Muchos... Muchas risas, muchos... No sé, no sé. Estoy muy emocionado, muy nervioso y al mismo tiempo estoy muy feliz por este recibimiento. Roberto, ¿qué crees tú que es lo que más vas a extrañar de estar dentro de la casa de los famosos? ¡Híjole! Yo creo que a todos. Todos me dejaron algo muy importante que aprender en esta vida. A Alicia, sobre todo, la voy a extrañar muchísimo. Ahí está atrás. Aquí ve ella cómo está con esa tristeza de que te fuiste de la casa. Sí, sí. La verdad es que fue un pilar muy, muy duro para mí, para cuando yo estaba allá adentro. Me dio mucha fortaleza, me enseñó muchas cosas que la verdad, pues, a lo largo del camino a veces se te olvida, ¿no? Y a reafirmarme el creer en mí, que es lo más importante de esta vida. Así es. Oye, Roberto, este... ya que estamos viendo acá un poco a Alicia, yo creo que es importante hablar de esta relación. Una relación que obviamente mejoró cualquier telenovela que hayamos visto. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, sí. Una historia que se contentaban, se peleaban, hubo celos, hubo reclamos. Es más, este... Nos gustaría que recordáramos esta relación para que tú la puedas ver también desde afuera. ¡Venga! ¡Venga! Si vine aquí es porque te consiguen una amiga y te quiero y siempre he estado ahí para ti. Roberto, estoy cansada. ¿De mí? Estoy cansada de todo esto. Pero te pusiste bien brava. No quiero que me digan más imprudente, no quiero que me estén psicoanalizando mal. A partir de hoy me quedo calladito en la boca y no me meto nada de nadie. No, pues es... por tu propio bien. Por tu propio bien. Y también te lo recomendaría a ti, mamacita. Sí. Porque eres bien metichita. Nada más quiero que sepas que ya sé todo y que la intuición de una mujer no se equivoque. Yo sí te he demostrado que he estado ahí para ti porque si ahorita me dejo ir me voy a dejar ir con todo. Por eso necesito aclarar cosas, aclararte. No sé que piense lo que sea. No fue por ahí. No te viene mal. Estás sacando cositas que me están ansiando. Y no fue por ahí. Y no fue por ahí. Y me vale... Pero no fue... Pero a ver, a ver, a ver. Me vale que me están ansiando. Se acabó. No te aguanto una estupidez más. Pero ¿por qué me estás gritando si estamos hablando tranquilos? No me levantes el tono. Como me lo dijo Celia, soy una vieja ridícula. Nada más a mí se me ocurre fijarme en un muchachito de 31 años. Yo no quiero que tú te vayas. En este momento de mi vida, esta es mi realidad. Y yo quiero creerte de aquí al lunes. Si yo salgo por esa puerta, me voy a olvidar de todo lo que me dijeron. Porque yo te necesito aquí a mi amor. ¿Qué pasó en esa... ¡Roberto! Aquí quiero que sepas que les pusimos que son como esposos porque se peleaban, se arreglaban, se peleaban, se arreglaban. Pero había mucho cariño entre ustedes. Sí, la verdad es que... Bueno, pues Alicia tiene un carácter un poquito duro, ¿no? Pero siempre... Pues siempre en las pláticas que tuvimos, creo que esos momentos a veces de discusión, de debate, fue con mucho cariño. Y creo que fue de verdad. Eso me imagino. De mi parte fue así. Roberto, de esta relación hay mucho que platicar. Mucho, mucho. Quieres saber qué pasó el sábado debajo de esas cobitas. ¡Nada! ¡Nada! Porque te comprometo a que vengan mañana a que platiquemos más de tu estadía dentro de la casa. Pero, pero... A la vuelta del porte te daremos la oportunidad de que te conectes con tus compañeros. Así que ven preparando a quién y qué les vas a decir. ¿Famosos? ¡Sandarti! No voy a decir nada. Los dejo con Roberto. Adelante. ¡Hermanos! ¡Amigos! ¿Cómo están? Quiero que sepan que estoy muy feliz. Que los voy a extrañar muchísimo. ¡Ali! ¡Venga! ¡Ánimo! Te quiero ver sonriendo, ¿eh? Y siempre feliz. Siempre. Como siempre ha estado. Positiva. ¡Caballo! ¡Mi vaquero! ¡Mi Cris! ¡Mis Cris! ¡Todos! ¡Gaby! ¡Vero! ¡Gigi! ¡Mane! ¡Los quiero mucho! ¡Que los llevo aquí siempre! ¡Y nos vemos afuera! ¡Arre! ¡Arre! ¡Total! ¿Ves? ¡Qué robo! ¡Qué guapos! ¡Qué chulo que ves! Buenas noches, famosos. ¡Buenas noches! ¡Te queremos, Ro! ¡Nos vemos mañana! ¡I love you, Roberto! ¡Nos quiero! ¡Arre! ¿Ves? ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, chiquito! Te traigo tu champa. ¡Vuelete! ¡Quítate! Y ahí está la reacción que Alicia tuvo en el primer momento y que la sigue teniendo por la salida de Roberto Romano. Una estrada que también te toca, ¿no? ¿Qué sientes al verla así? Pues no la quería dejar sola, pero así es esto. Al final de cuentas, alguien iba a salir primero. Yo lo tomo con mucha felicidad. Creo que duré el tiempo que tenía que durar. Diosito hace los planes perfectos para cada quien. Y sé que Alicia va a jugar muy bien. Sé que... Yo estoy seguro que mis compañeros le van a subir ese ánimo y va a seguir, va a seguir luchona como siempre, como esa mujer que siempre ha demostrado ser una mujer luchona y que no se deja de nadie. ¿Quién crees? No, ¿quién quieres? ¿Quién crees que gane la casa de los famosos? ¿Vame? No, ¿quién tú quieres? ¿Quién crees que gane la casa de los famosos? ¿Alicia o Pablo? Seguramente. ¿Ok? ¿Son tus gallos? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Oye, y aparte de Alicia, que sabemos que la llevas en tu corazón, ¿a quién más te lo llevas como amigo, como amiga? A todos. Yo al principio, pues con Cristian de la Campa no había una relación, pero mira, siempre pasa. A veces cuando no te llevas con alguien terminas conectando al 100% con él o con ella y me llevo una muy, muy, muy bonita amistad. Ya había coincidido con algunos de ahí, pero sin duda los crisises, que así les digo, me los llevo para siempre, para siempre. Pues bueno, Cristian, sí, de la Campa fue alguien muy cercano a ti en su momento, pero bueno, Roberto, mañana tenemos un gran programa donde contigo analizaremos todo lo que hiciste dentro de la casa. El complot, lo que pasó con Uriel, la relación obviamente con Cristian, con Alicia, que todavía tiene mucho que dar. Roberto, bienvenido a la vida real. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a Estratega! Mañana hablamos de estrategias, de papelitos, y con esa emoción que sabemos que traes en tu corazón, quiero que recibas en este estudio a tu madre y a tu padre. ¡No! 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 ¡Ana Rosa! ¡Bienvenidos! ¡Aquí están! ¡Aquí están tus padres para apoyarte, para darte su cariño! ¡Muy orgullosos de ti! Después de 49 días, se dan este abrazo por fin, padre e hijo, y Ana Rosa también, con lágrimas en los ojos, reciben a Roberto Romano. Familia, nosotros nos despedimos. Sí es. Una eliminación más en la Casa de los Famosos, y mañana seguiremos contando más acerca de esta maravillosa historia. Estos momentos van en oro. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias por sus votaciones! ¡Hasta mañana! ¡Ana también llegó! ¡Gracias!